¿Qué es la experiencia enriquecedora para la mujer? Para mí ha sido una experiencia enriquecedora como mujer, aparte como persona que va a ayudar a otras mujeres a empoderarse ya que lo necesitamos y ha sido renovador ha sido lo que necesitaba, lo que necesitaba ese empuje que necesitaba para salir otra vez a la calle decirle a mis clientas, esto es lo que necesitamos las mujeres pero claro desde mi vivencia, desde que me lo creo, desde que lo siento Me ha parecido poca, necesito más pero en el buen sentido de la palabra en el sentido de que me voy con ganas de más de seguir, de continuar, de seguir recibiendo todos los consejos o de alguna forma seguir viviendo esto para poder construir lo que yo quiero en mí y en mis clientas Totalmente, es algo que creo que ya estábamos tardando y que desde hoy empiezo mi empoderamiento para poder decirle a mis clientas que esta transformación que yo he sentido la quiero ver en ellas y que ya estábamos tardando